No me gusta vivir aquí enano, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme al sete, cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas, solo me... No me gusta sentirme al sete, cuando tú vives a mi lado Claro que no me gusta ser, cuando tú vives a mi lado ¡Vamos Maracato! Ahora, 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 porque me gusta tanto de luz y aguja en las horas Son reír y siempre soy feliz por vivirme tan solo En un fantasma más grande de todos Bendito de la maldidad No me gusta vivir así, así Así como si no volviera Bendito de la maldidad Ahogándome para las mudas con las manos duras y a dañar la rea Bendito en cien mil pedazos Gallándome la voz y en almanos el dos Así miento de olvidar solo perroquí Así no va Así no va Así no va